Boston Dynamics es una compañía dedicada a la robótica y en este caso no solamente están avanzando en el desarrollo de robots más complejos sino también más silenciosos. Spot Mini funciona tan bien que en algunos casos pareciera no ser de verdad sino parte de alguna película de ciencia ficción. A diferencia del Spot grande, el nuevo modelo Mini no utiliza mecanismos hidráulicos en las articulaciones. Es totalmente electromecánico, lo que lo hace más ligero, más ágil y mucho más silencioso. Según Boston Dynamics, el Spot Mini es el robot más silencioso que han construido hasta el momento. La autonomía es de unos 90 minutos y por lo que se ve todo va bien hasta que alguien intenta quitarle su cerveza.